Consideramos que la propuesta realizada por el Ejecutivo Nacional, por supuesto que no estamos para nada de acuerdo, eso es desconocer la propiedad privada. Por supuesto que Vicentín está atravesando una situación complicada, está en el medio de un concurso preventivo de acreedores y uno de los acreedores principales es el Estado Nacional, con los créditos otorgados a través del Banco Nación y con las deudas que tiene Vicentín, con la FIP, pero no creemos que sea la manera de resolver el problema. Vicentín estaba tratando de asociarse con otras empresas, me parece que puede ir por ese lado. Por supuesto que acá hay responsables, tanto de una parte como de la otra, y que indudablemente esos responsables se van a tener que hacer cargo, como quién fue el que les dieron los créditos en su momento. ¿Responsable o no? A ver, yo no sabemos cuál es realmente el capital que tiene Vicentín, probablemente el crédito que le dio el Banco Nación para la empresa tranquilamente lo puede pagar. Pensar en qué va a ser la soberanía para garantizar los alimentos en la República Argentina no lo consideramos para nada, que la soberanía se genere a través de la expropiación de la empresa. La soberanía se genera a través de darle condiciones al productor agropecuario para que pueda producir más y mejor. Ayer el presidente, con respecto a esto de la soberanía alimentaria, habló de que el país produce para 400 millones de personas y hay un déficit alimentario claramente reconocido en el país. ¿Cuál crees usted que hubiera sido la mejor solución? ¿La llegada de capitales extranjeros, que era una de las posibilidades para intervenir la empresa, para quedarse con la empresa? Mirá, hoy la empresa está trabajando. Es la cuarta empresa a nivel acopio de granos y sus derivados, digamos, en volumen, en la cuarta a nivel nacional. No despidió a ningún empleado, sigue operando de forma normal y entendemos que estaban viendo la posibilidad de unirse con otras empresas, que no lo veo para nada malo y seguir con su empresa tal cual es.